Hola amigos y amigas, en este vídeo os voy a enseñar cómo pasar desde unas semillas hasta estas fantásticas plantas de pimiento o de chile Quédate a ver el vídeo porque al final te voy a enseñar cómo estarán todas estas plantas dentro de 3 semanas Te recuerdo que tengo en proceso un vídeo sobre el cumpleaños de una planta de pimiento que ya tiene un año y que puso un short hace varios días atrás y en las semanas próximas va a salir ese vídeo ¿Para qué? Para saber qué cuidados necesitan estas fantásticas plantitas para que te den unas cosechas increíbles e incluso que puedas tenerlas más de un año entero contigo Y antes que nada déjame decirte que si te gusta lo que ves en el vídeo dale a like, comenta, suscríbete cuéntaselo a todo el mundo con esa boca preciosa que tienes y así de fácil apoyar el canal ¡Vamos a ver cómo se hace! Aquí te enseño el kit básico para hacer unos semilleros Una macetita pequeña Yo tenía también semilleros pero la verdad los tengo todos llenos y he cogido una macetita un poco más grande para lo que a mí me gusta un semillero ¡Marcadores! ¡Importantísimos marcadores! Porque lo del luego me acuerdo, luego no te acuerdas ¡Marcadores! Un objeto para hacer el agujerito donde vamos a introducir nuestras semillas Esto es completamente opcional Unas pinzas pero a mí me gusta mucho utilizarlas cuando hago estas actividades con niños pequeños En primer lugar quería enseñaros de cerca las semillas que he comprado de estos chiles Estas parece que están directamente extraídas de la planta, las del habanero chocolate Pero las de jalapeños observo que tienen un colorcito rosa y ese colorcito rosa no es natural Sino que están espolvoreadas con algún tipo de fungicida lo más probable Me voy a detener un segundo para explicarte que estos dos chiles de aquí Son de una planta que yo cultivé hace dos años Que se dio espectacular en una maceta de tamaño mediano Es una variedad de chiles que se llama Purple Hot Porque pican que no veas Pero yo no la utilizaba para comer las bocadas Sino que se las he hecho a los platos de comida y le da un ligero aroma Y ahora te voy a enseñar cómo se sacan las semillas Que es tan fácil como abrir el chile con cuidado Y sacar las semillas que están pegadas en el centro Y perdóname que me detenga otro segundo para destacarte un detalle Todas estas semillas estaban dentro de ese chile pequeñito Y mira qué cantidad de semillas trae el sobre de habanero Y mira qué cantidad de semillas trae el sobre de jalapeño Es solo un detalle para que lo tengas en cuenta Y ya sin más dilación vamos a poner las semillas aquí dentro Yo sé que tú conoces el proceso Porque ya te has visto anteriores vídeos de semilleros Y porque ya estás al día Pero yo te lo explico Un objeto para hacer un agujerito Un sembrador Como no conozco si estas semillas van a tener mucha o poca tasa de germinación Voy a poner 5 4 en los laterales y 1 en el centro Tengo una pregunta para ti Tú que estás al día en semillero ¿Hemos terminado después de poner las semillas? Dejame un comentario No, no hemos terminado Hay que regar Si no pones agua esto no va a funcionar Riega Humedécelo todo bien Pero no riegues a churro gordo Porque las semillas se desplazan Un hilito fino Bien, pues ya lo tenemos listo Tenemos 5 semillas en cada uno de estos semilleros De los 3 tipos diferentes de chile Vamos a esperar unos días Los ponemos en un lugar cálido Si puede ser que tenga luz solar, mejor Y cada 2-3 días cuando veamos el sustrato seco Regamos A ver si se produce la magia ¡Qué alegría! ¡Mira! Ha pasado una semana Las primeras plantitas que han germinado Son las de mis pimientos Las de mi cosecha de chile de hace dos años ¡Uh! Bueno, voy a devolverla a su lugar Y dentro de una semana o dos más Veremos a ver qué ocurre Bueno, aquí estamos 3 semanas después Han germinado todos los semilleros Vamos a hacer un recuento de las semillas que han germinado Con las semillas de Purple Hot Las de mi cosecha Ha tenido que haber algún tipo de problema Porque pusimos 5 semillas Repartidas en el exterior Y una en el centro Y han nacido 4 muy cerca Así que imagino que en algún momento He regado mal Pero tenemos 4 de 5 Las semillas de habanero chocolate Nos han germinado las 5 5 de 5 ¡Maravilloso! Y las semillas de jalapeño Nos han germinado solo 4 de 5 Pero... Mira qué tamaño tiene ya la planta Estoy muy contento Pero por otro lado Me he pasado Me he pasado Me he esperado demasiado tiempo Son demasiado grandes Ahora va a ser muy difícil separarlas Porque las raíces estarán entrelazadas O... Tendré que sacrificar alguna de ellas cortándolas Porque si dejo tantas plantas juntas Aunque yo le ponga un recipiente muy grande O incluso en el suelo Donde no falta ningún espacio Cuando las plantas están tan juntas Tienden la una a la otra A intentar hacerle sombra Para ser la que triunfa Ya habéis visto Qué fácil es pasar De una semilla A unas fantásticas plantas de pimiento O de chile Ahora sí que sí amigos y amigas Me despido Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!